Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Qué hacen aquí? Estamos esperando al asesor. ¡Pero si yo soy el asesor! ¡Yo no soy el asesor! ¡Oye, fuera de acá! ¡Uno, dos, tres! ¡No se esperan al asesor del presidente! ¡Yo estoy esperando el asesor! ¡No, no, no! Hola, muñecas. Sí, soy yo, Giacomo Fugarelli, el papi Ricky. Tranquilas, nenas, no griten. No desesperen, tranqui, tranqui. Y por favor, no me toquen porque yo sí soy realidad. ¡Ya, Giacomo, hazme un hijo! Ni pepeao siquiera. Si me tocan, me gasto. Quiero anunciar como asesor presidencial. He dado mis primeras leyes. Volverá el toque de queda, pero solo para los feos. No saldrás de sus casas hasta que gane Keiko. O sea, nunca. Si eres feo, perdiste. A ti que tu vieja no te daba el pecho sino la espalda por lo feo que eras. A ti que de niño te metieron en una licuadora de lunas polarizadas para que no te vean. Ya está frito. O sea, nunca más saldrás. Morirás en tu casa. Solo podremos salir los bellos, los perfectos, los papis. Mira, muñeca, ni con una prestobarbre de seis hojas podrás borrar esos bellos momentos que pasaste conmigo. ¡Silencio! Huelo a algo. Huelo a hombre detallista, fiel, guapo, de buenos sentimientos y que no es celoso. ¿Dónde? ¡Qué locura! Me está voliendo yo mismo. ¡Ahhh! No nos critiquen a los que somos metrosexuales. No nos hagan bromas, feos, picones. No nos dicen que antes los chicos se dejaban la barba como su papá. Ahora se depilan como su mamá. Pero eso lo hablas porque me envidias, porque nunca tendrás mi belleza. Tú, chancadito que me está viendo, que trabajas en una tienda de mascotas y la gente pregunta cuánto vales para llevarte. Tú crees tan feo que tu enamorada te llama al celular y te dice, ven a mi casa que no hay nadie. Vas y no hay nadie. Ni el cuco te espera. Tú crees tan feo que una vez te chocó de frente un camión y quedaste mejor. ¡Ahhh! Ya se viene el año nuevo. Y a ti que no has tenido la suerte de nacer bello como yo. Soy tan bello que en mi casa no tengo espejo porque hasta los empejos me envidia. ¡Ahhh! Mira, te voy a dar un secreto, un ritual para todo el año te vaya muy bien. Un poderoso ritual para atraer la abundancia. ¡Ay! Ahí va. Levántate temprano, dúchate y sal a trabajar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Asesor presidencial, asesor presidencial. Miren, a los que hablaron mal de mí este año, vayan preparando su lengua para el 2021. Daré mucho más que hablar. Así soy yo, un vendaval. ¡Ahhh! ¡Pura, pura! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya comó! ¡Una gota de mi sudor! ¡Pam! ¡Ay! ¡Ya comó! ¡Un pelo, un pelo, un pelo! ¡Ahhh! ¡No quiero! ¡Otro pelo, otro pelo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Quisiera hacer toalla para cuando salgas de la ducha. En más, tiene forma de jabón. ¡Ahhh! 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 Ustedes saben, ustedes saben que los hombres cuando envejecen cambian de color. ¡Ahhh! Cuando eres joven, tu mujer te dice que eres su príncipe azul. ¡Ahhh! Y cuando envejeces, eres un viejo rabo verde. ¡Ahhh! Quiero contarles que yo cuando salgo de la ducha, no me echo talco, sino azúcar en polvo. ¡Ahhh! Porque soy un churrazo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Por favor, a la fábrica de churros. No me busquen para que sea imagen de sus productos, porque yo sacaré mi propia marca de churros, chicas. ¡Ahhh! Y vendrán en varios tamaños apetitosos. ¡Ahhh! Tamaño chico, mediano, grande, kilométrico y... ¡Ahhh! 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 Bueno chicas, me voy. ¡Ahhh! Me voy, me voy. El mundo y las hembras me reclaman. ¡Ahhh! Y tú, ahí en tu hogar, sueña conmigo. No cuentes ovejitas, cuenta ñacomos. ¡Ahhh! Calatitos. Tú que estás en la cama, yo comprendo lo mal que te debes sentir durmiendo con alguien, como tu marido al lado ahí, la mal agua esa. Esto, va para ti. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!